Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero Líder TV. Soy Nadia Ávila y es un placer poderlos saludar. Los invito a conocer la información más precisa y oportuna de hoy jueves 21 de julio. Del acontecer local con la información de mi compañero Feliciano Diegues, importantes son todos los esfuerzos que se realicen en busca de fomentar verdaderamente la lectura entre la población infantil principalmente. El proyecto de Biblioteca Móvil es signado mediante un convenio entre el líder informativo Estero 91 y Rotarios Nuevo Laredo 90. Los participantes coinciden en que todo este esfuerzo por promover la lectura deberá tener resultados excelentes. Este miércoles en las instalaciones de Estación Palabra se llevó a cabo esta presentación donde el Club Rotario Nuevo Laredo 90 en voz de su presidente Viviano Vázquez Macías habló de los motivos y de la intención de llevar el fomento a la lectura a todos los rincones de la ciudad. Con la presencia de Marta Alicia Aldapa de Galván, presidenta del sistema DIF, de Adriana Villarreal, presidenta del distrito 4130 de Rotary International, Berta Ríos Cadena, su asistente Héctor Romero Lecanta del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, Nuevo Cuellar, director de la difusora Estero 91, así como de José Manuel Suárez López, director general de Editorial Fundadores, Vázquez Macías ofreció los motivos de impulsar este proyecto. El presidente de Rotarios Nuevo Laredo 90 resaltó la importancia de la participación de los medios de comunicación porque a partir de este día Estero 91 y líder informativo pasarán casa por casa a recoger los libros. Finalmente el director de Estero 91, el director general de Editorial Fundadores y Vázquez Macías signaron el convenio que hará que antes que concluya el presente año la biblioteca móvil sea una realidad. Para ser más exactos, espera que sea antes de que finalice diciembre próximo. Con la información ahora de Víctor Quintero, Nuevo Laredo requiere de un hospital que pueda atender la alta demanda de personas con problemas psiquiátricos. Bárbara Segovia González, presidenta del Patronato Proindigentes Psiquiátricos, señaló que es necesario contar con un espacio más grande y subsidiado con recursos del gobierno para satisfacer las necesidades médicas de esta ciudad. Actualmente se atiende alrededor de 27 indigentes internos, se consultan alrededor de 600 personas externas, además de brindar servicio de hospital de día y terapias ocupacionales. Segovia González mencionó que en los últimos cinco años se ha dado atención a 2.500 personas. Añadió que en Nuevo Laredo existe mucha población que requiere de un servicio psiquiátrico como personas con depresión alta u otras problemas, siendo insuficiente o bastante limitado el servicio que ellos pueden ofrecer. Sin embargo, aseguró continuar trabajando por este sector vulnerable que en ocasiones ni siquiera tienen familiares. Los invito a que se pongan en contacto directo con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos va a encontrar como Líder Laredo y en Twitter nuestro usuario es Líder aquí abajo web. O bien, si prefiere la manera convencional, nos puede llamar a la Línea Líder. El número es el 711-2222. Cualquiera que sea el medio por el cual decida contactarnos, estaremos al pendiente de todos sus comentarios y de sus sugerencias. En otras noticias, con la información de Erika Morales, luego de una reunión que sostuvieron representantes de AMENLAC a nivel nacional con el subsecretario de Hacienda, acordaron a que es muy probable que exista una prórroga del impuesto empresarial a tasa única que se aplica al sector maquila. Así lo informó Pedro Díaz Puerto, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Exportación de Nuevo Laredo AC. Díaz Puerto declaró que no hubo reunión con el senador Manlio Fabio Beltrones, como se tenía estipulado, pero sí hubo la revisión con el subsecretario de Hacienda en cuestión para el sector maquila. Indicó que para ellos esta reunión fue bastante exitosa, al menos por el lado del decreto del impuesto empresarial, ya que este vencía el 31 de diciembre de este 2011, por lo que ya existe una tranquilidad al menos para el primer trimestre de este 2012 y para seguir trabajando como lo han hecho hasta el momento. Siguiendo con la información de Ricardo Flores, la Secretaría de Salud de Tamaulipas lanzó la alerta a la población de Nuevo Laredo para que eviten lo posible comprar y usar ropa usada, puesto que puede provocar enfermedades de la piel, tiña, sarna y hasta de transmisión sexual como gonorrea, todas ellas producidas por ácaros, chinches, piojos, químicos y hasta bacterias o microorganismos mortales. El jefe de los servicios de salud de la jurisdicción sanitaria número 5, Gregorio Jesús Ortegón Martínez, anunció que esta es una alerta de la Secretaría de Salud a nivel nacional. Destacó que al ubicarse en Nuevo Laredo, en la franja fronteriza, es muy factible que pueda presentarse la introducción ilegal al país de este tipo de prendas, en algunos casos contaminadas e infectadas, por lo que le recomendamos extremar sus precauciones para evitar correr algún riesgo. Continuando ahora con la información de Perla Martínez, con una inversión cerca de los 20 millones de pesos, la próxima semana iniciará la construcción de 22 aulas educativas por parte del gobierno estatal y municipal, aseguró Jaime Mendoza Vega, director de Educación, Ciencia y Tecnología. Señaló que el gobierno municipal construirá 11 aulas en las cuales invertirá alrededor de 10 millones de pesos, mientras que el gobierno del estado realizará otra cantidad similar de aulas educativas. Detalló que dos aulas serán construidas para preescolar, 10 salones para la educación primaria y 10 para secundaria. Comentó que esperan que la construcción de estas aulas sean terminadas al iniciar el próximo ciclo escolar, sin embargo, dijo que en caso de que no fuera así, se va a implementar la estrategia del transporte escolar para poder trasladar a los alumnos a otros centros educativos, mientras que son culminadas las aulas. Pasando ahora a la información estatal, diseñado para atender las necesidades de los habitantes de Ciudad Mier, el programa estatal Comunidades Fuertes para Todos se ha convertido en una importante política pública del gobierno de Egidio Torrecantú para poder impulsar y fortalecer actualmente a municipios que enfrentaban diversas problemáticas derivadas principalmente de situaciones de inseguridad. Actualmente el programa se ha extendido y llevado sus bondades a Nueva Ciudad Guerrero, a Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, Vallehermoso, San Fernando, Cruillas, Burgos, Hidalgo, Villagrán y Mainero. Mario Leal Rodríguez, coordinador regional de Comunidades Fuertes para Todos, señaló que Mier se convirtió en un caso muy especial de intervención ya que por ser una de las zonas más afectadas por el fenómeno de la inseguridad, su población no superaba las 500 personas en diciembre del 2010 y hoy a la vuelta de seis meses se cuenta con una población de 2.200 habitantes. Además, el programa también ha permitido el desarrollo de estudios de seguimiento en el anónimo de las personas, la integración de la identidad de cada ciudad fomentando sus festejos tradicionales y regionales, así como el desarrollo de políticas de prevención de adicciones principalmente en los jóvenes. En más información, cumpliendo la instrucción del gobernador Egidio Torrecantú de atender a la población en todo momento, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo continúa prestando servicio a la población durante este periodo vacacional. El director general Roberto Danwin Marroquín informó que las delegaciones del Itabú en el estado cuentan con personal de guardia para cubrir un horario de servicio de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. Durante estas dos semanas en las que los trabajadores del gobierno del estado tienen receso de labores, la población podrá realizar los trámites relacionados con los pagos de lotes o viviendas, escrituración e inscripción al programa Bloqueras Comunitarias durante este azueto. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación que Líder TV tiene para ustedes. Hoy a las 3 de la tarde no se pierda el programa Punto y Aparte con la conducción de Víctor Quintero, quien tendrá como invitadas a Lidia y Telma del grupo Creados para Orar. De igual manera podremos conocer más sobre los valores cristianos. Y a las 5 de la tarde no se pierda la repetición del programa Bonus Track con la conducción de Damiana Viña donde podremos disfrutar del sonido e historia de la marimba. Este y el resto de nuestros programas los podrá ver a través de nuestra página de internet www.liderinformativo.com o a través de nuestro canal en U-Stream, el cual es Líder Informativo TV. En el acontecer nacional, el presidente Felipe Calderón y el líder del PRI, Humberto Moreira, dejaron en claro su ánimo por establecer las condiciones necesarias para que las reformas laboral, política y de seguridad nacional puedan abordarse en el ámbito legislativo. En un encuentro realizado en la Residencia Oficial de Los Pinos, el mandatario y el dirigente PRIista acordaron establecer un mecanismo de diálogo a través de la Secretaría de Gobernación para discutir los temas pendientes en la agenda legislativa. En otro tipo de información, el huracán Dora se fortaleció en el Pacífico Mexicano a categoría 3, esto por la fuerza de sus vientos, mientras avanzaba en paralelo a la costa, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Dora, la segunda mayor tormenta de la temporada de huracanes en el Pacífico, registraba vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y se ubicaba a 350 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán. La tormenta podría tocar el sábado con sus bandas la punta de la península de Baja California, una zona muy visitada por turistas estadounidenses. En el acontecer internacional, el Consejo Municipal de El Paso aprobó gastar más de 1.7 millones de dólares en tecnología para instalar casetas de peaje sin empleados para vehículos que salen de Texas a México. Las mejoras aprobadas el martes están previstas para los cruces fronterizos de las calles Zaragoza y Stanton, así como Zaid Larbi, director de puentes internacionales en El Paso, dijo que se podrían instalar cuatro casetas electrónicas para diciembre para poder manejar con mayor eficiencia el aumento del tráfico comercial y de pasajeros. Ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Damián Aviña para conocer la información meteorológica del día de hoy. Adelante, Damián. Gracias, Nadia. Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya estamos a 21 de julio. Comenzamos con la información meteorológica para ambos Laredos. La temperatura máxima será de 42 grados centígrados, 107 en la escala Fahrenheit. La mínima para hoy se presenta de 27 grados centígrados y 80 en la escala Fahrenheit. Hoy tendremos un cielo mayormente soleado durante gran parte de la tarde, por lo que le recomendamos usar un buen bloqueador solar, de igual manera hidratarse antes de salir de casa. Por la noche se espera un cielo mayormente nublado. Esto es todo por hoy en el Pronóstico del Tiempo. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Damián. Diego Reyes nos tiene la información más oportuna en la sección deportiva. Diego, ¿qué nos tienes para hoy? Así es, Nadia. En información deportiva local te comento que Bravos de Nuevo Laredo efectuará su segundo encuentro amistoso como parte de la serie de partidos de pretemporada cuando reciba las panteras del Real Saltillo mañana a las 6 de la tarde en la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde la entrada gratuita será para todos los aficionados que decidan asistir a este encuentro. Y el próximo martes 26, el tercer partido amistoso de preparación será en Laredo, Texas, en las canchas del Chameyú, donde Bravos se enfrentará a Laredo Heat en la Copa Laredo. Hasta aquí con la información deportiva, regresamos contigo, Nadia. Muchas gracias, Diego, por toda tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila, los espero mañana con la información más precisa y oportuna. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.